¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aló! ¡Ah, caras! ¡Vete a ser cúmura! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De majorefe... ...ce nu-l ai adecuati? ...da, da, pe ditem... ...nu-si trebuie sa vinati la polei care nu vorbim atat. De la la tara tara tara... ...pe politicai îl schede tu... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.